Este té cuida tus articulaciones, trata la inflamación y fortalece tus defensas. Además es un remedio natural para tu hígado, corazón y mantiene tus ojos sanos. Así que mira el video completo y conoce cómo se prepara este maravilloso té tan poderoso. Y si te gusta cuidar tu salud y la de tus familiares, dale like al video, suscríbete al canal presionando el botón rojo y luego pulsa la campanita, así recibirás cada uno de los consejos que te gustan. Para esta preparación vamos a necesitar dos ingredientes y uno de ellos es el ajo. Si has visto alguno de nuestros videos, quisiera que me digas justo ahora en los comentarios cómo es mejor consumir el ajo, crudo o hervido antes en agua. Déjame saber tu respuesta. Desde hace miles de años, el ajo es considerado como un gran aliado para la salud, principalmente la salud del corazón. Y esto es porque tiene un compuesto llamado alicina, que puede ayudar a reducir las posibilidades de un ataque al corazón. Varios estudios han revelado que el consumo del ajo puede ayudar a disminuir los efectos de aterosclerosis, que es el endurecimiento de las arterias. Pero si piensas que los beneficios del ajo se limitan solo al corazón y arterias, estás equivocado, ya que esta especie también es muy eficaz en el tratamiento de la hipertensión. Muchos estudios han revelado que el ajo puede bajar la presión arterial y evitar cualquier tipo de molestia. El ajo también es muy potente y eficiente cuando se trata de reducir el colesterol total, principalmente para reducir los niveles de triglicéridos en el cuerpo y ayuda a mantener los vasos sanguíneos fuertes y promueve la buena circulación. La alicina, que aporta todos estos beneficios, solo es liberada cuando el ajo es amasado o machacado. Así que cuando vayas a usar el ajo, es preferible que antes lo machaque o lo amase, ya que él cuenta con muchas propiedades antibacterianas que pueden combatir varias infecciones de la piel, infecciones intestinales, entre otras infecciones. El ajo puede ser un gran aliado para fortalecer nuestro sistema inmunológico. Es suficientemente fuerte para combatir cualquier condición que pueda afectarnos. El ajo es un maravilloso antiinflamatorio que nos puede ayudar a reducir la inflamación, principalmente en las articulaciones. Otro de los beneficios que nos puede ofrecer el ajo, es que puede aumentar la sensibilidad de su cuerpo a la insulina, y de esa manera facilita la absorción de glucosa por la sangre. Ahora hablemos un poco de nuestro segundo ingrediente, el romero. Una planta que tiene beneficios increíbles y que es usada como tratamiento natural para revertir los síntomas y todos los signos causados por la artritis. Porque el romero funciona como un antiinflamatorio natural en el cuerpo. Las composiciones del romero combaten este tipo de infección alrededor del cartílago, que puede ocurrir en las articulaciones de ambas manos, como también en la rodilla. Esta planta ayuda a prevenir la pérdida del cabello, porque funciona bastante bien como un tratamiento alternativo contra la caída del cabello. Por sus propiedades, el romero puede ayudar a reducir gases en el tracto digestivo, y por tener un alto contenido de hierro, podemos utilizar el romero en el tratamiento de la anemia. El romero actúa como un diurético y elimina todas las sustancias en nuestro cuerpo. Esta planta tiene vitaminas que son responsables del buen funcionamiento de la visión, y contiene vitamina C, que puede mejorar nuestra inmunidad y evitar la acción de los radicales libres. También tiene vitamina K, que proporciona la salud de nuestros huesos, además de tener vitamina B1 y B2, que son fundamentales para nuestras articulaciones. Ahora que conoces todos estos beneficios del ajo y el romero, pasemos a conocer la receta. Pero antes, si lo quieres preparar correctamente, te invito a que sigas paso a paso las instrucciones, y que compartas este video en tus redes sociales. Hazlo justo ahora, tus familiares y amigos te lo van a agradecer. Los ingredientes necesarios son, 2 dientes de ajo, 2 cucharadas de romero fresco, o 1 cucharada y media de romero seco, 1 vaso de agua. Lo primero que haremos es pelar los dientes de ajo y luego los machacamos. Lo agregamos en un vaso con 100 mililitros de agua y lo dejamos en reposo. Ponemos el vaso de agua a hervir y agregamos las 2 cucharadas de romero fresco. Tapamos y dejamos en fuego por 10 minutos. Una vez listo, apagamos y dejamos enfriar por unos 10 minutos. Luego agregamos el ajo junto con el agua y procedemos a remover. Lo dejamos tapado durante otros 5 minutos para lograr la temperatura ideal y estará listo. Cuele y sirve en una taza, si prefiere en dulce con miel. Yo prefiero tomarlo antes de dormir, así en la mañana despierto más vigorizado. Espero que esta receta te haya sido de mucha ayuda. También espero que la puedas compartir con más personas, para que así ellos también tengan la oportunidad de conocer este poderoso té. Si te gustó el video dale me gusta, y si llegaste hasta aquí, te lo agradezco. Y te pido que me dejes muchos emojis de plantas y estrellas en los comentarios. A continuación te dejaré con algunos videos que pueden ser de tu interés. Hasta luego, que Dios les bendiga. ¡Suscríbete al canal!